Buenos días, buen día damas y caballeros, buen día a todos nuestros televidentes que nos acompañan día a día en este programa, buenos días a los muchachos, a Manolo que se levantó hoy, se levantó tempranito, se levantó a las 3 y el flaco que siempre está ahí bajado, el flaco siempre tiene un ojo durmiendo, pero está ahí, espero que ellos ni les resuelvan a estos muchachos esta madrugada que están resolviendo. Jueves 16 de julio del año 2015, Juan Luis Guerra es derecho de los países regularizar a sus inmigrantes, eso es así, de este y de cualquier otro, cada quien tiene derecho a poner reglas en su casa como entienda. Así es, indagan posible participación de extranjeros en actos ratería en República Dominicana. Si no me equivoco, es sobre el atraco que hicieron el domingo pasado en un restaurante aquí. Yo pensé lo mismo, que ese que estamos atracando es extranjero, porque el muchacho parece colombiano, ecuatoriano, ecuatoriano, lo poco que se puede ver, tiene rasgos de esas personas centroamericanas. Flaco, mira a ver si aparece el video de tu, de ese atraco. A ver si aparece el video, está aquí en mi celular, cualquier cosa si tú lo necesitas, para que lo pase. Pero eso fue el domingo, dos muchachas sentadas, bueno, le atracaron el negocio, y en el negocio habían dos muchachas sentadas. Ah, bueno, mira, ese es el video. Ese muchacho tiene rasgos de centroamericanos. Ahí en la televisión se aprecia un poco más, pero en el celular se aprecia un poco más. Ese señor ya no se puede salir a la calle. Porque eso no es en un barrio. Oíste. Y eran un Mercedes que andaban los muchachos. Claro. Eso es en clase alta. Ese es un problema. O sea, ¿dónde vamos a llegar? Si donde uno pensaba que estaba más o menos seguro. Ese restaurante está en... En Barretaurán, ¿eh? En la Manuel de Jesús Troncoso. A lo ve. Muchacho sale, lleva la cartera al carro y vuelve y entra. Eso pasó el domingo. Porque ¿quién va a pensar que un muchacho que llega en un Mercedes va a atracar? Porque se entiende que está bien posicionado económicamente. Entonces no entiendo cómo es posible eso. Pero aquí todo está pasando. Aquí todo pasa. En este país la delincuencia está todos los días más grande. Y ahí estoy que salgo con miedo. Y mirando para los lados. Por si acaso. Por si acaso. Salgo mirando. Para todos lados. Están para abajo, miro ya. Claro. Yo salgo a esta hora. A las cinco de la mañana. Y eso. Que yo ando montado. Gracias a Dios, el Espíritu Santo. Y Manolo que anda bien. Que tiene que salir a las cuatro y media de la mañana en su casa. De una jornada de la parte de atrás. ¿Eh? Que ahí es que se está atracando de él. Mira, ayer también. No, mira, muchachos. Yo nací en un barrio. Yo nací en Sabana Perdida. Y me crié en Sabana Perdida. No, hace un tiempo ya. Pero. Ahí donde yo vivía en Sabana Perdida. Ahora Sabana Perdida no es nada. Ahora no es nada. Antes lo mataban a la gente. Mira, óyeme. Ahí al frente de la casa mataban a la gente. A cada rato. Es una vaina increíble. Ayer. También me encontré con. Mira un señor que estaba. Yo estaba sentado donde mi suegra. Y el señor estaba allá, tú sabes. Estábamos en la galería afuera. Y el señor se para. Yo me pongo chivo. Una vez voy yo acá. Este señor aquí. Y empieza a decir. Mira, mi don. Que. Que la crisis. Al final. Resultó ser verdad lo que él estaba diciendo. Porque tuvimos forma de comprobarlo. Y le di hasta sus 200 pesos. Y un plato de comida. Sí, claro. Porque el que lo necesita. Y no lo puede dar. Lo da. Ese señor tiene. Cinco muchachos. Y tiene. Tres meses trabajando. Que no le pagan. Y como come. Un hombre viejo. De 60 años. Llorando. Como un muchachito. En la calle. Pidiendo. Pero. La delincuencia. Llega a un punto. Donde uno llega a ser. Inhumano. Si pone a uno. En una situación. Que tú no quieres. Sabes de gente. Ni de nadie. Ni que se te pegue nadie. Esto se está poniendo. Como Estados Unidos. A mí no me hablen. Ni me miren. Y los gringos. Te lo dicen a sí mismo. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú me estás mirando? A mí no me miren. A mí no te me pague. Es increíble. Porque el mundo está cambiando. Y es para mal. Nosotros tenemos que buscar la forma. De que uno eche para adelante. De uno buscar la forma. De que la delincuencia no sea tan grave. Vamos a creer que el Estado tiene que crear programas de desarrollo personal. Que le permitan la entretención a los ciudadanos que lo están haciendo en la calle. Hay un dicho que dice. El que nada hace. Solo piensa en el mal que hará. Una cosa. Algo así más o menos. Es parecido así. Pero el dicho. El punto es lo que yo te estoy diciendo. Lo que es. La esencia de lo que. El que nada hace. O como el que nada está haciendo. Solo piensa en el mal que hará. Si en el mal que tú estás haciendo. Oye. Tú estás sentado haciendo nada. Tú lo que estás imaginando. A quién es que tú le vas a dar un palo. Una gana. Ansioso. No dice Manolo que se pongan a leer. Y la lectura de esa cuarta. Es comida. Lo que hay que buscar a la gente. Buscar cómo producir su comida. Entonces. Ponen a esos muchachos. En los semáforos. Los limpia vidrios. A sacarlo de la calle. A los vendedores. Y para dónde van a coger esa gente. ¿Eh? Usted sabe para dónde van a coger esa gente. Es atracar que van a salir. Porque tú le estás quitando los cinco pesos. Que están ganando ahí. Por cada carro. Lo sacas de las calles. Y es atracar que van. Entonces dime tú. No muchachos. Que es verdad que molestan. Yo no te voy a decir una cosa. Yo no te voy a decir que no. Es verdad que hay días que uno amanece atravesado. Que uno no quiere que le limpien el vidrio. Y ellos están que quieren limpiar obligado. Pero es porque comen de eso. Y uno viene encojonable. Y dice dos coños muchachos de eso. Y es un problema. Pero ellos comen de eso. Es como los vendedores. Los vendedores te llaman y te llaman. Porque lo que viven es de vender. Coño. Pero este hombre si jode. Si molesta. Este vendedor si fuñe. Pero es que él come de eso. El de lo que él vive es de fuñir. La insistencia. Es lo que lo tiene donde está. Entonces eso pasa con eso limpia vidrio. Si tú lo sacas de la calle. Lo que van a buscar es que hacer. Y el que hacer más fácil que limpiar el vidrio. Es atracar y meterse a la delincuencia. A delinquir en las calles. Entonces hay que dejar a esos muchachos ahí. Que eso no le molesta a nadie. Ni al que le moleste. Bueno. Sigan peleando todos los días. Aunque no le limpien el vidrio. Manolo. Ya yo estoy. Que. Que me limpien el vidrio a las veces que tenga que limpiarme. A veces me lo limpian un semáforo atrás y adelante vuelven a limpiar. Yo voy a perder mi tiempo. Y mi energía peleando con limpiar vidrio. Vengan y me den un infarto ahí. Un vehículo en un semáforo. O vengan y le doy dos plomazos. No. Lo hagan limpiar. Limpian. Yo siempre tengo mucho menudo ahí. Todo el menudo que aparece en el día. Lo tengo en la guagua. Su cinco. Su diez pesos. Toma. Más para adelante. Otro más. Toma cinco más. Había uno que yo no. A mí no me gusta venir. Yo te voy a decir. Yo te voy a decir la verdad. A mí no me gusta que me limpien el vidrio. Pero había uno que. Yo tenía un santo en él. Toda la semana. Toma doscientos pesos. Porque todos los días me limpiaba el vidrio. A veces yo no tenía. Yo no hay. Pero la satisfacción mía personal era que yo le daba esos doscientos pesos a un muchacho. Que tenía tres muchachos. Que estaba haciendo su casita. Y que en base a eso logró ponerse. Compró un motorcito para conchar. Ya no limpia el vidrio. Ya me llama y me dice. Mire ya estoy. Tengo mi moto concho. Estoy conchando. Llamé. Y ya salió de limpia el vidrio. Hay que dar la oportunidad a los muchachos. Y esa gente señores. No saquen esos. 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 Vendoteros. Y limpia el vidrio. No los saquen de los semáforos. Que es atrás calle van. Es a delinquir. Porque no está haciendo nada. Ni produciendo nada. Lo que tiene que buscar para comer. Y usted no se lo va a dar el dinero. Y el Estado no le va a dar un cheque. Entonces para que estén loqueando en la calle. Déjelo que limpia el vidrio. Cambian fecha. Dará informe OEA. Entre República Dominicana y Haití. En las próximas semanas. Eso es importante. Que no duren tanto. Para dar. El informe. No dure que a final de año. Este problema no es por final de año. Esto es en dos semanas que lo necesitamos. La Organización de Estados Americanos. Tendrá listo para la próxima semana. El informe de la misión. Que visitó República Dominicana y Haití. En los últimos días. Para evaluación de la crisis migratoria. Entre ambas naciones vecinas. Informó ayer el AF. Fuente del organismo. El documento está. Ya en fase de redacción. Y se prevé que el secretario general. Luis Almagro. Lo recibirá próximamente. De mano del jefe de la misión. El secretario de asuntos políticos. Francisco Guerrero. El mexicano. Ahí en cuanto al mexicano. Yo creo que puede haber parcialidad. Porque él como mexicano. Entiende. Que el que está pasando hambre en México. Tiene que coger pedazos. De un señor abogársela. Como mexicano. Que es él. Que puede tener un primo. Un familiar. Un hermano. Un amigo. Un amigo. Que puede haber cruzado la frontera mexicana-estadounidense en algún momento. Por la necesidad también. Entonces yo creo que ese mexicano puede. Estar cerca de la parcialidad. E irse por Haití. Viendo. En Haití. El reflejo que tiene México y Estados Unidos. De la necesidad del hambre. Y la cruzadera. Frontera para buscarse. Y para comer. Entonces. Que mandaran un mexicano para acá. En la misión de eso. Puede estar parcializado. Entiendo yo. Que puede ser así. Porque se me dice. ¿Cómo tú mandas? A Manolo que es camarógrafo. Analizar. A otro camarógrafo que está mal. Ellos se van a combinar. Este camarógrafo es de los míos. Este muchacho. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que coge lucha con una cámara. No, no, no. Ese muchacho está bien. Déjenlo ahí. Entonces va a haber parcialidad. Puede haber parcialidad. Puede ser que no. Pero. Se recuerda que este martes. Fue difundida una información atribuida a fuentes haitianas. En el Senado. En el sentido. En el sentido. De que el informe sería dado a conocer antes de finales del presente año. Dejando implícito. De que el mismo tomaría varios meses para elaborarlo. Y entregarlo. Entiendo yo que. No era necesario tantos días. La OEA efectuó esta visita entre el 14. Entre el día y el 14 de julio. A invitación de ambos países para tener puentes. Y recabar. Y recabar información. Con la que se elaboró un informe detallado sobre la situación. No sé. Ya está definido que. Que el informe no va a entregarse a final de año. Sino a principio. A principio del mes que viene sería. Llevaría semanas. Ya. Estamos a mitad del mes. Dos o tres semanas posiblemente se entregue. Este informe. Dice. OEA firma. República Dominicana aceptó. Su petición de no repatriar a haitianos. El diputado Vinicito. Vinicio Castillo Semán. Atribuyó al secretario general de la ONU. De la OEA. Declaró que el gobierno dominicano. Habría aceptado su petición. De frenar todo tipo de repatriación. De haitianos ilegales en el país. Lo que se entiende. Es un agrave atentado. De la soberanía dominicana. De la República Dominicana. Castillo Semán sostuvo. Que estas declaraciones. Fueron hechas por Amaro. Almagro. En el programa. Conclusiones de CDN. De CNN. Si eso es así. Vamos a tener problemas en este país. Porque no es posible. Que nosotros como nación. Firmemos un acuerdo de no repatriación. De los. De no repatriación o deportación. De los extranjeros que están ilegales aquí. Porque entonces. Todo este show mediático. Mediático que hemos hecho. Se vuelve cenizas. Como. Hay que. Ver si eso es real o no. Pero no es posible. Que nosotros. Después de tanta lucha. Y de tanto. Tenemos un año y medio en esto. Luchando con esa sentencia. Y con la ley de regularización. Y con la ley de regularización. Y con un turijal internacional. Y con una pele lengua eterna. De todos los países. De que somos racistas. Entonces ahora. Firmamos un acuerdo. Hay que tener cuidado. Con lo que se dice. Y con lo que se hace. Militares de la República Dominicana. Aprenden creol. Para parte. Tema migratorio. El Ministerio de Defensa. Graduó ayer. A 412 miembros. De esa institución. Que complementaron. El segundo ciclo. Básico de idioma creol. Con la finalidad. De fortalecer. Las habilidades. Y aptitudes. De los militares. Para garantizar. El buen desempeño. De las operaciones. Del control migratorio. Bajo el respeto. De los derechos humanos. Dice una nota. Servida. Por el presidente. De la República. En una ceremonia. Encabezada. Por el ministro de defensa. Teniente general. Máximo William. Muñoz Delgado. Los graduandos. Recibieron su certificado. Eso es importante. Eso hace mucho. Que debieron hacer. Nosotros tenemos. Un país vecino. Que tenemos. La necesidad. De saber. Que es lo que hablan. Cuando te hablan. Y más los militares. Que necesitan eso. Más los que están. En la frontera. Los que están. En la frontera. Saben creol. O lo aprendieron. Ahí en la puerta. O lo enseñaron. Es necesario. A veces. Uno. Y cualquiera. Lo ve. Y dice. No. Aprender creol. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Pero los militares. No necesitan. Porque son los que están. En la frontera. Y son los que están. Trabajando día a día. Con ellos. Los que están en la frontera. Y los militares. Si se arma. Si se arma. Una. Jodienda aquí. Como dicen. Y si se arma. Un joder. Joder. Ellos tienen que saber. Que es lo que van a hablar. Hace mucho. Deberían hacer eso. Como posible. Que nosotros. Con un país vecino. Y nunca se había implementado. Algo como eso. Pero. Claro. Aquí. Mucha. Aquí. Muchos deberíamos aprender. Creol. No porque ellos están aquí. Porque tenemos. Dos millones de haitianos aquí. Es porque somos vecinos. Y justo ahí la pequeña. No nunca sabe el día. Que uno va a necesitar. Necesitar hablar. Creol. Porque ellos vienen aquí. Aprenden español de una vez. Y tú lo veas yo hablando. Y tú no sabes. Si están hablando. Con que te van a atracar. O que te van a hacer algo. O hablando mal de ti. O bien de ti. Entonces uno debería saberlo. Hay una escuela. En la independencia. Que se llama. JJ. Que das clases de Creol. Y muy bien. Muy bien. Y cualquier haitiano. Te enseñan Creol. También. Porque eso no es dramático. No es gramática. Porque ellos mismos no saben. Te voy a enseñar a hablar. Como lo enseñaron cuando muchacho. Desde cero. República Dominicana. Y Puerto Rico. Acuerdan. Para fortalecer. Áreas agropecuarias. Y Puerto Rico. Siembra nada. Ni cría nada. Bueno. Tú tienen unos caballos. Crían unos caballos. Muy bonitos. Los puertorriqueños. Que. Que son muy. Son especialistas en eso. Pero. De siembra. Que cultivo puede tener Puerto Rico. Si son. Si son dos metros de isla. Claro. Al revés. Son. Son atuchas. Nunca he ido a Puerto Rico. Quisiera ir algún día. Pasa que no me llama la atención. Puerto Rico. Hay nada que buscar. La gente está cayendo todo el mundo a pedazos. La desgracia más grande de Estados Unidos. Fue asumir a Puerto Rico como Estado libre. Y asociado. ¿Tiene un muchacho ya? Manolo. Lo está mandando de aquí para Puerto Rico. Es millonario. Es rico. Bueno. El error más grande de Estados Unidos fue ese. Asumir a Puerto Rico como un Estado libre asociado. Porque ahora no tienen, miren. En el lomo arriba cargado. Porque hay que mantener a esa gente. Como mantienen. A cualquier Estado de Estados Unidos. Hay que darle sus dólares. Y su pasaporte americano. Claro. Y sus seis meses de sueldo si está desempleado. Y bueno. Claro. Y devolución de impuestos. Y todo ese asunto. Sin producirlo. Porque en Puerto Rico no produjo nada. Y que en Puerto Rico se juega más domino. Que un colmado en un barrio. Mis hermanos puertorriqueños. Mis hermanos puertorriqueños. Son vagos, sí. Pero mis hermanos. Pero hay que ver. Imagínate tú. ¿Por qué no tienen espacio para una producción masiva para mantener tanta gente? Puerto Rico es una isla pequeña. Una isla pequeña. Y poco productiva. Castro. Que Castro. Vamos a ver. Dice. No es posible concebir relaciones normales con Estados Unidos. Si persiste en bloqueo. Dice el presidente. Raúl Castro. Es real eso. Porque aquí es relaciones normales. Y me tienen. Tronchado todavía. Presidente de Cuba. Raúl Castro. Pero insistió ayer. En que no es posible concebir. Relaciones normales con Estados Unidos. Mientras persiguen. Persistan el bloqueo. A la isla. Y espera. De su homólogo. Barack Obama. Utilice sus facultades ejecutivas. Para desmantelar. aspectos de esa política. Es un proceso. Que no es de un día para otro. Pues tienen cincuenta y pico de años. Bloquear. Entonces. Eso es poco a poco. Que se va reajustando. Esa situación. Y no creo que sea muy lejos. No creo que sea muy lejos. Porque. Las relaciones van muy avanzadas. Lo que pasa es que iban tan rápido. Que se percibía. Que eso era de una vez. Pero Estados Unidos es un país organizado. Y es reconocido por un país. Por ser un país organizado. No es que mañana yo va a decir. Entra. Olídate de eso. Y vamos a dejar tú atrás. No. Hay que ser. Paciente organizado. Conciso y directo. No pueden fallar. Porque los gringos si fallan. Es un problema. Entonces ellos son perfeccionistas. Por eso están donde están. Por ser organizados y perfeccionistas. Y unas relaciones internacionales. No se definen. En un día. Y más cuando estaban bloqueadas y rotas. Totalmente rotas. En las migas. Entonces eso es algo que. Se tomará su. Su año. Porque ya tiene un tiempo. Ya tiene un tiempo. Y van muy avanzadas las negociaciones. Incluso creo que va ahí. Hay aerolíneas que ya tienen vuelo directo para Cuba. A Estados Unidos. ¿Llegando el Wi-Fi? No. Yo vi internet. ¿Llegando el Wi-Fi? El Wi-Fi está llegando. Había internet allá hace mucho. Hace unos cuantos años. Llegó como en el 2009. 2008. Por ahí en el 2009. Y. El avance va a llegar rápido. Porque ellos tienen el deseo del que llegue. Señores. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Mañana aquí estaremos nuevamente con ustedes. Mañana estará con nosotros el amigo, hermano, Dama Zocatillo. Que está con nosotros todos los viernes y los lunes. Señor, recuerden ir a la barbería masculino Barber Shop. Que está. Que está. Que está. Esos muchachos ahí recortan perfectamente bien. Hoy voy para allá. Y esos. Esos muchachos son unos artistas. En eso. Masculino Barber Shop. Está en la calle 2A. Entre José Amado Soler y David Ben Gurión. En Sánchez Piantini, Santo Domingo. Vayan. Tremenda barbería. Y ahí mismo está. Un salón al lado. Que es de ellos también. Pretty Woman. Que está siempre. Son unas mujeres. Y salen con unos moños. Lambito, como dicen. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Y pasen buen día. Usted está.